¿Sabes lo que gana un médico en un hospital estatal? Un millón doscientos ¿Y eso se vive ahora con eso? No El mínimo es cuatrocientos Aquí no se vive por menos de 750 mil pesos Que puedes vivir, no tranquilamente, sobrevivir Vivir normal, pagar tu arriendo, comer bien De vez en cuando salir a dar una vuelta Pero no te voy a decir que te va a ir a un restaurante a comer Porque 40 lucas mínimo te sale para dos personas Sale más barato estar en Francia Yo cuando estuve en Francia me salía más barato almorzar en Francia que acá en Santiago Chile ha logrado posicionarse El más rico en Latinoamérica Está en su riqueza que cuenta con la economía más fuerte de la región Respecto al Producto Bruto Interno Y posee la segunda mayor renta per cápita de América del Sur La economía chilena no solamente hace parte de la categoría de los países con ingresos altos del Banco Mundial Sino también se cataloga como la economía más dinámica de Latinoamérica gracias a sus índices de competitividad, desarrollo financiero, libertad económica y ahorro El público en Chile está considerado uno de los más caros Está entre los 10 más caros del mundo 800 pesos que es un poquito más de un dólar Para abrir Así que tenemos suficiente para el día Sí Y creo, creo Corrígeme si me equivoco Que pueden hacer dos transfer a buses con el mismo pasajer del metro Vamos a ver A ver Nosotros estamos que nos quedamos en Ñuñoa Y la estación Plaza Gaña es súper moderna Súper limpia Iluminada Y tiene estas puertas que te dan seguridad Que esto lo reclamaban en Nueva York Para que la gente no pase al otro lado Acá lo tienen Y funcionan súper bien Mega bien Los Libertadores La puerta de puertas Tienen con destino a estación Los Libertadores Llegó el nuevo alcalá en Calibón El final de algún problema Estamos muy perdidos Tenemos el 9 de 11 Hace 8 años que no vengo al centro de Santiago de Chile Estamos en la Universidad de Chile La estación Vamos a ver cuánto ha cambiado Vamos a ver qué ha pasado Me han dicho que ha cambiado mucho Atrás mío está la moneda Adelante mío está la bandera Creo de algún país que he visitado más grande que he visto en mi vida Y parece que estás flameando en cámara lenta Estamos en el sector de la moneda De atrás está el Palacio de Gobierno de Chile Y es completamente diferente Este es el Chile más tradicional Clásico Completamente diferente a lo que estamos viviendo en En Ñuñoa En las Condes En el otro sector El contraste es bastante notorio Vamos a seguir caminando por acá Y comenzar a descubrir un poco el Chile antiguo Porque sé que Santiago El centro Tiene mucho de eso Y también me dijeron que tengan cuidado Estamos en el Centro Cultural La Moneda Un espacio que está abajo del Palacio de la Moneda Gratis O no sé, estamos caminando Y algo que le tenemos que dar a Santiago Al menos por lo que he podido ver Y viviendo en una ciudad como Nueva York Es lo impecable que es Lo impecable Lo limpio que se puede ver en muchas zonas Ayer estuvimos en Viña, Valparaíso Por la zona costera Y lo que me sorprendió es que allá El clima es mucho más generoso En el aspecto de aire De menos temperatura Que Santiago Y también nos contaron Que ahora por los incendios Que hay en el sur Van a ver en el cielo una capita Que parece de neblina Que es cenizas El humo Que está viniendo desde el sur Esperemos que se acabe pronto Muy bien, güey Dice que se han terminado Chilenos y luego Aunque creo que en Perú Igual decimos ¿Cómo estás? Esta placa Es el kilómetro cero El kilómetro cero ¿Aquí era? Este era el cero Aquí comenzaban las carreteras Acá, Chile está Hacia allá Es el norte Y allá Es el sur Allá El oriente Y para allá El poniente Para allá está la montaña Y para allá está el mar Y acá está Y acá Era acá Era acá Estamos en la plaza de armas De aquí De Santiago Claramente ya es Es un Es una olla, ¿no? Donde se mezcla todo Mezclan acentos Se mezcla turistas Con locales Música Vendedores Es otro mundo, ¿eh? Es completamente otro mundo Aquí se originó el completo chileno Ese que comen todos Comemos todos ahora Una delicia El ex Bahamondes Que era también una fuente de soda Sigue siendo fuente de soda Ahora se llama el portal Y ya no es lo mismo ya que antes No, no sé Mira, para mí el completo ¿Cuál es tu mejor completo? El del Sebasco en Viña En Viña del Mar En Viña del Mar Ah, ya no estamos allá ¿Pero aquí en Santiago? De acá ¿De acá en serio? Sí Puede ser, puede ser ¿Cómo es el completo, el original, tradicional? Ya El que vino de acá El que sale de acá Chucrutus matemayo Con chucrutus Y palta Y palta Este es italiano Italiano El completo es el que ¿El original cómo viene? Completo, completo Chucrutus matemayo ¿Completo? Es que viene El completo No somos acá Entonces, ya El completo El completo original con qué es? Chucrutus Ah, repollo Repollo Entonces, vayamos con ese Un clásico y uno italiano Italiano Chicos o grandes ¿Cuán grande es el grande? 15, 30 Ay, carajo El de 15 El italiano El italiano O sea, tres diferentes El de 15 O sea, tres diferentes El de 15 Ahí está, amigo Que lo rebalsan de todo ¿Cómo se come? ¿Cómo se come este baño? Para que no se me vaya por los costados Esa, yo 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 Pero él no se marcha nada Mira Esa, yo 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 Clásico Este es, este Es completo Italiano Italiano El tímico chileno Italiano Este es completo Simpleto Sí No Simpleto Simpleto Es que no le ha puesto mayoneses, hermano Acá se come con mayo, disculpen Chile de verdad, discúlpenlo a todos. No lo has puesto mayo, él está indignado. Yo ya sé. Él está en los críos botones de la mesa. Me van a botar el país ahorita. Me van a botar el país. Tremendo, es tomatito con mayo casero, pan y salchicha. Con una cerveza de escudo. Con una cerveza de escudo. La cerveza más rancia en ese. Porque eran mejores. En verdad. Ay, me apagé, pero esta es como la de entrada. La historia de completo fue el ex-Bahamonde que fue a Nueva York y vio el hot dog y dijo, uy, pero él lo quiso hacer como más chileno, más... Y le puso el chucrú, el tomate, el mayo, pero fue en el local de allá. El primer local fue el de allá. Bueno, de hecho, el maestro que trabaja aquí, aquí el local es más viejo, pero el maestro que trabaja aquí tiene 45 años trabajando aquí. como el chucrú, el robo que trabaja aquí, en el enero. A ver que el visión es del enero. Podemos jugar a un mero, y luego hará algo. Y ahora, ¿cómo podemos encontrar aquí el chucrú? Ese cagos de la noche. Que la gente es de la noche. Mario, ¿colación que es? ¿Qué temes que hacer? Son almuerzos. Menús. Ah, la colación es menús. O sea, locomoción es transporte público y colación es comida, menús. ¡Ah, mercadito! Maricol y ceviche de reineta, mis con salto. ¿Quieren algo? Sí, probemos, ¿no, maestro? ¿Usted lo ha hecho? Nosotros mismos compraron maricol y acá lo preparamos. ¿En el temprano pesquero? ¿Está bueno? Sí, el rey en el filete. Ah, y acá son todos rey. Todos rey. Ahora sí, cevichito. Reineta. Siente fresco, ¿eh? Su leche de tigre está buena. Su leche de carretillero. ¿Qué es la piojera? De hecho, como que el ambiente de la piojera... Esto igual te recuerda un poco a Valparaíso. Es como medio cantina. Sí, claro. ¿Me das un terremoto, por favor? ¿Cómo describirías tú la piojera? Una cantina. Pero dice que te recuerda a Valparaíso. Sí, por el tema de la persona, el músico que está con el acordeón y todo. Es muy típico de Valparaíso. La marcita es de madera, la sillita es de madera. Está en la carta. La cartita está en... Y no está con el QR. Acá no hay QR. Claro. No, de hecho... Se modernizaron. Esto es del lado de piña. Del lado de piña. Es vino pipeño, que es un vino crudo. Después viene... En este caso tiene fernet y granadina. Pero van con... Van con uno, uno y uno más. Pero aquí le pusimos un grado de 10 tiros. ¿Bien, cabeza? Gracias. Voy a ir primero, eh. Es que no es... Es rico, pudo. Ese es el problema. ¿No es cierto? Sí. El problema es que es tramposo. El problema es que es tramposo. La mierda. Pero esta me la termino... Creo que tener lente de sol es un requerimiento necesario para salir de la piojera. Quien le puso terremoto a ese trago... Con mucha razón. Wow, eh. Siento que ha salido de otra dimensión. Jajaja. Buenas... Buenas, zorrones. Aquí... Lo que he aprendido de Chile, aparte de que se habla mucho con animales. O sea, pasé chancho, ando pato, pasa la caballo, tapo perro. Es que la mayoría de bebidas que acá trago, tienen nombre. Hemos salido a tomar terremoto. Hay el navegao, el jote, la piscola. Es como interesante. No, la cuba libre. Esa es... No, persona de aquí. La cuba libre es de acá. De aquí, la cuba libre. La cuba libre. ¿En serio? La cuba libre. ¿Chilena? La cuba libre, el navegao, el jote. La cuba libre. La cuba libre. La piscola. ¿Qué? Coca-Cola con ron. ¿Con vino? Con vino. Esa es cuba libre real. No es el jote. No. ¿No es el jote eso? No. Se le llamó primero cuba libre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los hueones le echaban unas gotas de ron. Y después del golpe de estado, cuando vino la prohibición a Cuba, se cambió a jote. ¿En serio? Sí. Y ahora lo dicen tincola también, ¿no? Tincola. De hecho, los zorrones se le llaman a los niños cuicos. Los zorrones son... Los zorrones son... Los niños de universidades privadas, porque no les da el mate y tienen que pagar para ir a una universidad. Aquí el niño que entra a la Universidad de Chile, a la UTED, a la USACH y a la Católica tienen... Claro, las estatales en general, la Playa Ancha, la de Valdía Austral... La de Valparaíso. La de Valparaíso es la Playa Ancha. ¿Por qué? Porque tienes que tener un nivel intelectual por sobre el promedio. Aunque vengas de un barrio bajo, tú vas a entender mejor que el resto. ¿En serio? Y eso tiene un dinero de recompensa cuando tú sacas tu carrera. Y acá son 5 años, ¿no? Son 6 años los profesionales. O sea, aquí un médico son 9 años más 4 años más. Y de ahí un magíster 3 años más. O sea, son como 17 años de estudio. Un médico. A pesar de que Chile se ha posicionado como el tercer país más desarrollado del continente, esto después de Canadá y Estados Unidos. Según la ONU, el Banco Mundial ha registrado que más del 30% de la población es económicamente vulnerable. Y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada. O sea, vulnerable significa que puedes pasar de clase media a pobre en un segundo. Y según el informe de Changing Wealth of Nations, o sea, el cambio de riqueza de las naciones del Banco Mundial, luego de evaluar cuatro factores capitales, natural, humano, producido y extranjero neto, Chile fue nombrado como el segundo país más rico en recursos de la región. Las dos principales industrias que han ayudado a incrementar la riqueza de Chile son la minería y el turismo. De igual modo, la nación ha logrado posicionarse gracias a su economía bien desarrollada en otras áreas como agricultura, finanzas, servicios personales, manufactura y comercio minorista. Al año, antes de la pandemia, a Chile lo visitaban más de 4 millones de turistas, que es casi la misma cantidad que visita Perú. Y en el 2012, la minería fue responsable del 14% del PBI. O sea, lo que influye acá en la minería es gigante. Es el primer productor comercial de cobre en el mundo, cubriendo la demanda del 36% en el mercado. Impresionante. De verdad, bastante. O sea, el tema de la minería acá está presente en casi todos los sectores. Y el litio, el otro, están explotando. El litio es para las baterías, pues. Tesla, batería de scooters. Ese es el futuro, literalmente. Van a buscar litio por todas partes del mundo. Aquí un niño que estudia medicina hasta dos años internos en el hospital antes de ingresar de su carrera y ya lleva más de 2.000 operaciones en sus manos. Los chicos que estudian aquí medicina se van a Alemania a ejercer. Claro, y se quedan allá. Se quedan unos 5 años y después vuelven a poner clínicas privadas porque en el estatal. ¿Sabes lo que gana un médico en un hospital estatal? No. Un millón doscientos. ¿Y eso se vive acá con eso? No. O sea, el mínimo es cuatro. El mínimo es cuatro. Doscientos. Aquí no se vive por menos de setecientos cincuenta mil pesos chile. Que puedes vivir, no tranquilamente, sobrevivir. No, no. Vivir normal. Pagar tu arriendo, comer bien. De vez en cuando salir a dar una vuelta, pero no te voy a decir que te va a ir a un restaurar a comer porque cuarenta lucas mínimo sale para dos personas. Sale más barato estar en Francia. Yo cuando estuve en Francia me salía más barato almorzar en Francia que acá en Santiago. Bueno, Santiago es caro de verdad. Todo Chile es caro de verdad. Sí. Ni olvídate. El sur de Chile un plato, un puranto, 12 mil pesos. Sin agua, sin té, sin nada. El puro plato. El puro plato. Claro. Porque la diferencia entre... Nosotros nos quedamos en Ñuñoa y la diferencia entre aquí y Ñuñoa es abismal, ¿no? Es como dos ciudades diferentes. Es como... Olvídate. Y no has ido a la dehesa porque ese es otro planeta. O sea, estamos a 20 minutos del centro de Santiago. Y hemos llegado a la zona de Chicureo. Que tiene su propio lago acá. O sea, hemos cambiado. Prácticamente hemos cambiado el escenario. El clima también casi. Pero acá tienen... O están navegando. Miren, ven. Pero acá hay un centro comercial gigante. Atrás está la laguna artificial. Restaurante. Y se nota... Parece un pueblo aparte. Ahí están las montañas. Que me dice que atrás está Bitakura, ¿no? Atrás es... La dehesa, en realidad. Que es parte de... Lo van a echar. Claro. Atrás está Bitakura. 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 Es otro planeta. La gente viaja en helicóptero. Chicururé. ¿Cómo se llama? Chicureo. Chicureo. Viajan de un edificio al otro en helicóptero. Sí. ¿En serio? No, andan en auto. Es rasquería esa andar en auto para ellos. Ellos andan... Tienen todos los edificios helipuertos y viajan en helicóptero de un lado para otro. ¿Eso es más que las condes? Sí. Esto es superior. Para mí condes me pareció lo más top, top, eh. Las condes lo pobres y la dehesa. Sí. Vayan a la universidad porque estudiaste una estatatal. Llevan a la universidad de cuál es la realidad de los estudiantes chilenos que van a hacer el futuro de Chile. Comen con 1.600 pesos chilenos diarios. Ese es el régimen para un estudiante que va a ser tal vez presidente como el que tenemos que salió de la universidad de Chile. ¿Qué sería la característica más resaltante de Santiago? Que es diversa. ¿Eh? También es cosmopolita, ¿no? Muy cosmopolita, ¿no? Sí. ¿Pero muy rápida comparación de Viña? Ah, de Viña, sí. Todo en Santiago es más rápido que en todos lados. A mí me pasó una escetalla, como un chiste, una broma. Sí. Cuando fui a Chiloé. Allá en Castro hay un mall. Y fui a desayunar con mi hermano. Fuimos al Juan Maestro, que es como una tienda de comida rápida que dan servicio. Y el patio de comida está abierto. Pero el restaurante decía que habría las 11 de la mañana. Fui a las 11 de la mañana y dije, ah, quiero una promo, una o dos, una cosa así. Y la chica ya me atendió y me dice, no estamos abiertos. Me dije, pues si tu cartel sale que ya a las 11 está abierto, debería estar abierto. Y me dijo, ah, no sé, si allá en Santiago hacen las, aquí nosotros tomamos desayuno y después en Santiago va todo muy rápido. Mientras que en la otra región es más relajada. O sea, ¿tú cuánto dirías que sería en pesos chilenos para vivir normal en Santiago? Sobre un millón. Sobre un millón. O sea, ¿puedes vivir solo o tienes que compartir? No, solo. Solo. Un millón de pesos que es un poquito más de mil dólares, mil trescientos dólares. Ahí andas bien. Bien. O sea, locomoción, colación, ya soy chileno. Acá es que lo más caro, la gasolina y el supermercado. No, la autopista. La autopista. O sea, acá en las universidades públicas no hay públicas. Acá todo se paga, ¿no? Sí, todo. Ok. Hay un modelo, lo gratuito, que fue cuando hicimos las protestas del 2011. Ahí se ganó la gratuidad con la presidenta de Bachelet. ¿Pero gratuidad en qué sentido? Es que el estudiante no paga matrícula, no paga aranceles, que es como la mensualidad que tiene que pagar. Claro. Pero le dura el tiempo en la carrera. O sea, si son cinco años, cinco años ponen el Estado a su plata. El sexto año que tú te dematas tienes que pagarlo tú. Obvio. Claro. Tienes que pagar lo que no te cubre los cinco años. Claro. Imagínate. Así que chicos, que les vayan bien. Vayan a la Chile, vayan. Este es el famoso café con piernas, ¿no? Sí. ¿Qué es un café con piernas? Es algo muy chileno. Hay varios cafés, pero generalmente van los banqueros o ejecutivos de bancos, que acá es una zona. Y hacen sus reuniones y va una señorita con un café con mini falda. Pero esta es la parte bonita, porque hay otro café que... Que no vas a matar. Claro, que la falda queda más arriba. Los peajes. Sí, porque este auto por lo menos, uno lo carga, sale 40 mil pesos el tanque y sale como tres veces en mes. 50 dólares. Son como menos de 6 mil pesos en tanque de benzina. ¿Mensual? Claro. O sea, dando vueltas un poco. Pero si es lo que está, te puede costar fácilmente el mismo trayecto en kilómetro, te puede salir 300 mil pesos. Entonces te sale más caro andar por la autopista. O sea, te convendría andar en metro. Sí. Me relajo. Estamos en Plaza Italia. Pero, ¿la Plaza de la Dignidad es esta Plaza Italia? Sí. Que tiene tres nombres. Raquedano, Italia. Y Plaza de la Dignidad. Según tu espectro político, ¿cómo la vas a llamar? Claro. O sea, a pesar de ser un lugar muy próspero, en el 2019 pasó el estallido social. Que comenzó, por lo que sé, por la subida del metro, 30 pesos. Por lo que entiendo, fue como que la gota que derramó el vaso. Digamos, la base estaba quebrada, ¿no es cierto? Esa es la Alameda, y de aquí, directo para allá estaba el paraíso. Me alegra haber venido para ver y contrastar, pues, como extranjero lo que era Santiago hace ocho años con lo que es ahora. ¿Podrían decir que es muy diferente? Yo creo que sí. ¿Podrían decir que ha mejorado? No lo sé, porque uno cuando mira por la superficie, pues, se ve todo bien. Pero lo real es que hemos visto muchos barrios. Hemos visto el contraste social y hemos visto muchos santiagos. Eso está bueno. Y nos alertaron mucho con el tema de la seguridad, pero yo la verdad me he sentido muy seguro. Quizás es la ignorancia del extranjero, pero miren, ¿o no? Tal vez es que yo soy un buen chaleco. Tal vez que él es buen guardaespaldas. Pero no, hemos estado grabando por todos lados. Y sí, quizás, pues, ¿no? Yo no estoy viendo alrededor, pero... En serio, en realidad es una ciudad bastante segura. Dentro de todo porque es una capital como cualquier ciudad grande. Tiene ciertos peligros, pero hay que tener cierto cuidado ya. Sí. Quiero saber sus comentarios. Estamos cerrando con broche de oro este día en Santiago. Estamos en Cerro Santa Lucía. Un lugar privilegiado. Un lugar con una vista a toda la ciudad. Y un lugar especial también porque acá ya puedes ver el contraste de la ciudad. Edificios por un lado. Montañas por el otro. De acá tienes la vista privilegiada a todos lados. Es como un resumen de lo que hemos hecho, pues, ¿no? Nosotros hemos estado recorriendo por abajo y de acá arriba podemos ver todo lo que hemos hecho ya desde un punto más alto. Gente, gracias. Gracias, querubines, por ver, por apoyar. Gracias a todos los chilenos. A toda la gente de Chile que nos trató de maravilla y enseñarnos un poco de la cultura, de la ciudad, de las regiones, de las palabras, de la comida, de las bebidas. Ha sido un viaje espectacular. Un viaje bastante educativo también, para nosotros al menos. Cuídense. Desde Cerro Santa Lucía, Pierín. Estamos pero aniquilados ya. Subido al cerro, subido al cerro. Cuídense mucho. Visiten Santiago. Chile en general. Y pregunten. La gente es muy abierta para responder. La gente es muy abierta para educar, para aconsejar, para todo.